Bueno, nosotros tenemos el dato de afiliados a Canadá y gente cercana, que son cerca de 470 establecimientos, de los cuales son cerca de 4.500 empleos que se han perdido, pero están pausados muchos de los empleos. A lo mejor muchos no han despedido su plantilla laboral, pero ¿qué está pasando? Están trabajando uno o dos días por semana y eso, la verdad, es que no suple las necesidades de una familia. Si estamos pensando que de esos 4.500 empleos que se han perdido, lo multiplicamos por 4, que más o menos representa una familia, ¿cuántas personas no están padeciendo de esta situación? Y aunado a eso, cerca del 70% de las plantillas de los trabajadores no están al 100%, están a un 10, un 15, un 20% dependiendo de la capacidad y el número de colaboradores de cada restaurante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.